Diver Trivia, ¿cuánto sabes del asombroso circo digital? Tendrás pocos segundos para responder, así que apresúrate. ¿Listos? Comencemos con una fácil. ¿Cómo se llama este personaje? Povni, fácil, ¿verdad? ¿Cómo se llama el presentador? Opción B Mi nombre es Gabe, su director de circo, y vine para mostrarles la más alucinante. Dejó un brand new sorprendente para Fernalia que jamás hayan visto. Mira esta escena. ¿Qué pasó después? ¿Cómo me quitó este casco? Solo sigue tirando. Nos funciona a nosotros. Se saca el ojo. ¿Qué personaje está hablando? Kane, ¿este es uno de tus NPCs o es una nueva imbécil? Porque si es un personaje nuevo, tendremos que rehacer toda la intro. Adivina el personaje real. La opción correcta es la de la izquierda. ¡Bien hecho! Mira esta escena. ¿Qué sucede después? ¡Bubble lo limpia! ¡Yo me encargo, jefe! ¡Me das asco! ¿Qué personaje prefieres? ¿Tú eres la reina? Me hubieras pedido consentimiento antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente repugnante. ¡Jejeje! ¿A qué personaje corresponde la silueta? Es Rágata. ¡Mira esta escena! ¿Qué sucede después con Rágata? ¡Sé que no siempre nos llevamos bien con vos cuando me criticaste por reírme por pena de tus chistes! ¡Juro que realmente pensé que eran graciosos! Opción B. Es golpeada. ¡No solo estaba teniendo maldita! ¿De quién es la voz? ¿Qué? Ahora lo entiendo. Esto es un sueño. Y solo tengo que seguir así hasta despertar, ¿verdad? ¿Qué esconde Jack en el cuarto de Rágata? La opción correcta es la B. Por cierto, es posible que hoy dejase algo en tu cuarto. Avísame si lo encuentras. No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? ¡Yes! ¿De quién es la voz? Bueno, como miembro de la realeza, me gustaría preguntar amablemente si... ¡Oh, mira! ¡Allí está Sumu! ¡Hola, Sumu! Bueno, como miembro de la realeza, me gustaría preguntar amablemente si... ¡Oh, mira! ¡Allí está Sumu! ¡Hola, Sumu! Adivina el personaje por su silueta. Es Kinger, ¿acertaste? Queda más miedo la risa de Cain... ¿O estas criaturas? ¿De quién es la silueta? Subo. ¿Cómo llegó Pumny al circo digital? Usando un casco. ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí. ¿Quién habla? Más despacio. Todo va a estar bien, novata. Todos pasamos por esto. La respuesta correcta es... Rágata. Más despacio. Todo va a estar bien, novata. Todos pasamos por esto. ¿Sabes cuál es el correcto? Correcto. El de la derecha. Adivine el personaje por su voz. Wow. No puedo creer que Kofmo terminara así. Subo. Wow. No puedo creer que Kofmo terminara así. Mira esta escena atentamente. ¿Qué sucede después con Subo? Te tengo. Es devorada. Adivine el personaje por su silueta. Jack. Bien hecho. Pumny va al espacio verdadero o falso. Falso. Pumny va al vacío. Mira esta escena atentamente. ¿Qué hace después Pumny? ¿Crees que podrías ayudarme? Está bien si no lo quieres. Sale corriendo. Lo siento. ¿Quién habla? Yo tengo que disculparme por mentir sobre la salida. Sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una, pero ¿saben? Es Kane. Yo tengo que disculparme por mentir sobre la salida. Sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una, pero ¿saben? Adivine el personaje por los emojis. Es Kane. Pregunta bonus. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Entrar en todos los cuartos? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Entrar en todos los cuartos? ¿O explorar el vacío? Deja tu respuesta en los comentarios. Un saludo especial para nuestros suscriptores que pasaron el reto anterior. ¡Buen trabajo! Has completado esta trivia. Te recomiendo estos dos videos para seguir divirtiéndote con Diver Trivia. No te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte para más videos así. Nos vemos en la próxima trivia. ¡Los quiero mucho! Deja tu respuesta. Mucho. Percap